... Como sabéis se aprobó en pleno una moción... ...en la que estaban a la Junta de Andalucía... ...a explicar el proyecto ¿no? Yo como estamos en una fecha ya un poco rara... ...que algunas personas están fuera... ...pues sabéis que luego tienen que trabajar... ...para preparar las ferias y demás en el ayuntamiento... ...yo había previsto que en septiembre tengamos una visita... ...con todo el Pleno, toda la corporación municipal... ...y que conozcan allí ellos de primera mano el proyecto... ...y darle todas las explicaciones de cómo está ¿no? Pero vamos que puedo adelantar que... ...si bien el convenio que se firmó hace ya mucho tiempo... ...con el Ministerio ese convenio ya no está en vigor... ...sí que tenemos empresas interesadas... ...y precisamente lo que estamos haciendo ahora... ...está a punto de publicarse una adjudicación de una obra... ...por otro importe de 400.000 euros... ...para atender a las necesidades específicas... ...que las empresas que están interesadas... ...en concreto algunas nos ha demandado... ...si bien a la hora de adjudicar este proyecto... ...no podrá ser de forma directa... ...sino que tendrá que ser una oferta pública de alquiler... ...y en este momento tenemos cuatro empresas... ...tres de ellas son multinacionales... ...que tienen interés en implantarse aquí... ...desde el año pasado hemos mantenido reuniones... ...pero son unas necesidades muy específicas... ...las que nos están demandando... ...y nosotros como Administración Pública... ...el simple hecho de esta nueva inversión... ...que supone otros 400.000 euros... ...pues implica sacar a concurso ese proyecto... ...la realización del proyecto... ...y en eso estamos ahora ¿no?... ...porque bien... ...si bien el centro se hizo específicamente... ...para protección de infraestructuras críticas... ...a día de hoy los niveles de seguridad que se exigen... ...para... ...por parte de estas empresas son aún mayores... ...por ejemplo un bánker que el edificio no contemplaba... ...y hay que construirlo expresamente ¿no?... ...y con ese tipo de... ...bueno pues eso es el trámite que tenemos ahora mismo... ...pero como digo... ...tendrán oportunidad de conocer de primera mano... ...si solamente hubiera una empresa interesada... ...cuando hagamos esta oferta pública de interés... ...o sea esta oferta pública de interés... ...si solamente hubiera de alquiler... ...si solamente hubiera una empresa... ...se adjudicaría directamente esa empresa... ...si son varias como creemos que va a ocurrir... ...las que finalmente muestran este interés... ...tendremos que hacer un concurso... ...lógico y normal... ...pues que en función de lo que aporten... ...de lo que presenten... ...y de esa forma pues será la empresa... ...que se quede con el proyecto... ...para desarrollar desde aquí... ...un proyecto, un centro tecnológico... ...de investigación, de innovación... ...y de protección de infraestructuras críticas. ...daar un punto de cuenta de nuevas asません... ...porque un proyecto mirar... ...ula a laothera que está necesitándose... ...y de laine 6 intellectually con el proyecto...